Cuando ves el futuro Lalo, confío en clic Cáete Lalo, cáete Lalo Cuando andas crudo No más gente, hoy me voy levantando y mi mamá me dice ¿Qué estás crudo? Crudo tu arroz jefa, yo sigo bien pedo Cuando convences a los policías Relaciones públicas Ay compadre, dándole carne a los chotas Haciendo relaciones públicas aquí el güey Para que nos dejen seguir pisteando tranquilos Cuando no te sale Cuando ni para embarrarla tienes gracia Cuando andas en Mazatlán Aquí ando bien, me gusta más Esta es la vida que no merecemos Cuando maneja tu primo Por eso no manejen con sus primos La retas en mi escuela Cuando te lleva a la patrulla Cuando te toman fotos Pásate Te engañé No vamos a ver películas Te voy a tomar fotos para el Orenfan Ven, púntate la chichis Cuando estás leyendo bien a gusto Estaba leyendo a gusto cuando de repente Las escuelas en mi país Bajamos a ayudar a la maestra Con los cajones y Cuando te echas un grito Trucazos del futuro No me va a tragar la pobreza Voy a hacer Lo que tenga que hacer Para estar bien Cuando te para la policía Espérame, ahorita te contesto Ahorita te contesto Es que Nomás están revisando la moto A ver mija Los pares Soy la policía Ahorita te contesta tu novio ¿No? Espérate Un poquito El simi Mediometro Los comerciantes en mi país Cuando llegan tus papás de sorpresa Vives solo y pones depa Pero tus papás llegan a visitarte En dos horas Cuando comes mariscos Aparte, ¿sabes qué? Digo, sobre todo nuestros amigos Que nos ven, por ejemplo, en la pesca Ellos están bien acostumbrados A comer aguas, ¿eh? No se te vaya a salir el camarón Ellos están acostumbrados No, no Ellos están acostumbrados Cuando no ves el vidrio Cuando sacas la poderosa Pinchamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Así son los mexicanos El hombre mexicano Es como el chile Te hace daño Pero solo te das cuenta Después de comértelo Las playas en mi país Acá Se están cazando Acá Pidieron matrimonio Con mucha gente Acá como que van a pedir Y acá están pidiendo De hecho, en ese momento Cuando andas enojado Ando buscando con quien darme Madre, llegué al lugar indicado ¿O no? Media hora Cuando quieres ser fitness Cuando tienes alberca Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura Que no sé ¿Qué es eso? Tu amiga La Lucín A, 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 a Era heroínco Enterado y recibido Este es los viejones Un madera Los gimnasios en mi país Los profes de mi escuela Oye, niña La vista aquí Deja tu teléfono O lo que se está haciendo Pon atención A ver, niña Cállate Y no reces Cállate Y entonces Oye, escucha bien El que tú veas También es el día De que A ver, cállate Tus compas en la peda Cuando llega la comida Cuando te invitan a comer Vean cómo Salen de fachosas No puede ser Ni cuando las saco a comer Se pueden arreglar No puede ser posible Por eso todo el mundo Se les queda viendo Porque salen todas mal vestidas ¿Por qué creen que Las voltean a ver tanto? Cuando pruebas el mezcal Cuando traes audífonos Hola, buenas tardes Me da un boleto Por favor Señora Un boleto Por favor Mande No me grites Eh Eh Mande Mande Cuando haces coperacha Se cooperaron Para comprarle unos zapatos A su compañero De a diez De a veinte De a treinta Dieron El dinero De sus lunches Para comprarle unos zapatos A su compañero Sentí muy bonito Me dio mucha alegría Hey Que rollo Razona Esperemos les haya gustado Mucho este videazo Razilla No olviden seguirnos En nuestras redes sociales Para que vean el contenido Que vamos a estar subiendo Próximamente Razilla Buenos días Muchas cosas Muchas cosas De las que hacemos El día a día Para que nos conozcan Más Razona Año Razita Espero les haya gustado Mucho Ya saben Pórtense bien Bye Los ADN La 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 Los ADN La 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 Los ADN